Eso no es solamente infierno, pero también es paradiso. Y entonces todas las partes, en los alumnos, cuando hay muchísimo respiro y todo eso, hay que tocar mucho más suave. Y aquí empieza, ¿no? Y ya, aún menos. ¿Todo qué estilo de tres? Al comienzo dolcísimo, ¿no? Y ya era un poco demasiado febrero. Sí, febrero. No, 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 no. La gente no tiene que respirar. Y además hay que tener cuidado porque el pedal siempre es lo mismo. Entonces, cada vez se suma el sonido, entonces es por eso que tiene escrito casi menos a lo largo de la bajada. La primera, donde llega un passaggio, ¿no? La izquierda, ¿no? La izquierda, ¿no? La izquierda, ¿no? La izquierda, ¿no? Gracias. 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 Gracias.